Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Estás triste? No, estoy nervioso. Ah, está nervioso. ¿Primera vez que te presentas a un casting? Sí, primera vez que me presento a un casting. Muy bien. ¿De dónde vienes? ¿Cuál es su nombre? Perdón, primero. Me llamo Alberto Sánchez. ¿Quién te empujó a venir al casting? Amigos, familiares. ¿Pero esa es tu alegría normalmente? Está nerviosito. ¿Pero cómo haríamos si estás en un casting? Tienes que botar todo el nerviosismo para que puedas demostrar. ¿Estás bien o necesitas darte una vuelta? No, no, estoy bien. Muy bien, entonces dinos quién eres y a quién vienes a imitar. Yo soy Jerry Rivera. Jerry. Si hay algo es que es verdad, que no puedo negar, es que me gustas. No sé disimular, se nota por encima de mi ropa. En cambio tú tan natural, como si no me vieras. Alberto, no escucho nada de la voz de Jerry Rivera en la imitación. Voy a decir que no. Alberto, yo tampoco escucho la imitación. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Gracias. A la próxima. Explícanos esta parte que dice, dime quién eres. ¿A qué te referías con eso? O sea, que diga su nombre verdadero o que diga el nombre del artista. No, que me diga quién es y para... No tienes ni idea de lo que pregunta Katia Palma. No. Sí. Por ejemplo, dice... Ya, y la otra parte, la de acá. ¿A quién vienes a imitar? ¿A quién vienes a imitar? Claro, es que yo soy, claro. Eso sí. Está, digamos, Katia, que en esta ocasión hay un letrero enorme atrás tuyo que dice yo soy. Todo es como que queda claro de qué va el programa, ¿no? Lo que tiene que decir la gente. La gente tiene que decir yo soy. Pero no te preocupes, ya ahora todo va a estar mejor. Tranquila, al principio también nosotros no sabíamos. Los primeros 20 minutos también estuvimos con problemas. Ahí está, voy 10. Espérate, espérate mañana. Espérate mañana. Voy a tener mis cosas bien. Pero no es por rencor. O sea, no puedes aceptar ese tema que te doy. No es. Espera mañana. O sea, no vengas a empeñar. Y lo peor es que ponen las manos a los costados y sacan los, sacan las clavículas hacia adelante. Más flaca. Sí. Es que en realidad yo soy bien delgada. Sino que en la tele me sube 10 kilos, es increíble. Te sube 10, a mí me sube 20, oye. Increíble. ¿Y antes cuántos te subían? No, chao, chao. No. 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 No.